Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, llegó a consagrarse como el más grande actor de la época de oro del cine mexicano. Esto le permitió ganar enormes cantidades de dinero. Sin embargo, cuando Pedro Infante murió, toda la fortuna misteriosamente desapareció. Quédate en este video para que descubras este misterio. Sí, este misterio misterioso. ¿Dónde quedaron los millones de Pedro Infante? Pero antes de comenzar este video, amigo, te invito a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Pedro Infante? Está fácil, ¿no? Pero si te quedas hasta el final del video, te diremos la respuesta. Así es, amigos. Así es. Tremendo escándalo se suscitó en 1952, cuando el productor Antonio Matuc, manager de Pedro Infante, aseguró que el artista ganaba tres veces más que Mario Moreno Cantinflas. Este comentario reflejaba que Pedro Infante ya en esos años, amigos, era un hombre rico, con una fortuna aproximada de entre 10 y 20 millones de pesos, que en aquella época eran una suma realmente enorme. Pedro tenía varias propiedades, muchas pertenencias de un alto valor, vehículos, motocicletas Harley Davidson, casas lujosas, aviones, incluso. Era socio de la compañía aérea Tamsa, misma que según la versión oficial, lo vio morir. Tanto lujo y tanto dinero tenía, amigos, que se dio el lujo de tener incluso tres mujeres al mismo tiempo. A pesar de esto, era un hombre de gusto simple, según dicen, que prefería la compañía de los buenos amigos a la soledad de la fama y los millones. Pedro Infante era un personaje que gustaba de saludar a su gente e incluso comerse un rico taco de frijoles con las personas que se lo ofrecían. Pedro Infante era un hombre muy confiado de los demás. Tal vez esto, dicen algunos, fue lo que le provocó la desgracia de la desaparición de sus bienes. Pedro Infante, amigos, pues, era un hombre multimillonario. Pero era una verdadera mina de oro en aquellos años del México del ayer. Antonio Matuc supo aprovechar muy bien su amistad con el ídolo de Guamuchil. No solo se convirtió en su amigo, sino además en su socio y en su apoderado legal. Pedro llegó a la cúspide de la fama y aquel trágico día 15 de abril de 1957. Según la historia oficial, según la versión oficial, Pedro falleció en un terrible accidente aéreo. Cuando intentaba acudir a la Ciudad de México para solucionar el asunto de vigamia tan penoso que posiblemente significaría el encarcelamiento para el oriundo de Sinaloa. Pero Pedro, amigos, nunca llegó. El poderoso avión tetramotor cayó de los cielos arrancándole la vida no solo a él, sino a sus acompañantes y a algunas personas que vivían en el lugar donde cayó este avión, esta infernal máquina voladora que incluso participó en la Segunda Guerra Mundial. Pedro Infante murió. Rápidamente se difundió la noticia por todo México, por todo el mundo, todo el pueblo lloró. Una vez superada la crisis, amigos, la crisis emocional de la pérdida, se vino otra crisis de igual magnitud para la familia infante. Los problemas de las herencias, las reparticiones de los bienes, de la enorme fortuna que se estimaba, amigos, llegaba a los 20 millones. ¿Pero qué crees, amigo suscriptor? Amigo que nos visitas, amigo amiga, según la versión oficial, presuntamente su familia perdió todo el dinero del ídolo inmortal. A pesar de que se mencionó que los herederos eran su madre refugio cruz, su esposa e incluso Irma Dorantes. Una verdadera tragedia se vino en la familia, pues Pedro, pues a pesar de que mantenía a muchísimos parientes que reclamaban también una rebanada de ese jugoso pastel, Pedro no dejó absolutamente nada o sus bienes no se vieron supuestamente por ningún lado. Las enormes cantidades millonarias de Pedro Infante, amigos, se esfumaron. En el momento aquel se dijo que Pedro tenía, que Pedro no tenía esa fantasiosa fortuna. Se dijo que simplemente no existía. Nadie conocía el paradero de los bienes, de las cuentas, de las acciones. Muchas voces, amigos, sin prueba, sin fundamento legal, comenzaron a señalar a su apoderado legal, Antonio Matuc, diciendo que éste había traicionado a Pedro Infante, que se había aprovechado de la ingenuidad del actor, incluso del casi analfabetismo matemático de Pedro. Pedro confiaba en él, él era quien llevaba las cuentas. Aseguraban que presuntamente Antonio Matuc compraba todos los caprichos que Pedro le indicaba, pero, según esta versión, Antonio Matuc ponía a su nombre todos los bienes, todas las compras. Es por eso que señalan algunos, Pedro al final legalmente no tenía nada. Antonio Matuc presuntamente se había quedado con todo. Incluso la famosísima casa con alberca, muy conocida donde vivió Pedro Infante se esfumó de la familia Infante en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pedro faltó, amigos, cuando Pedro ya no estaba, según la versión oficial, muchos al parecer aprovecharon para llenar sus bolsillos y dejar a los verdaderos herederos sin un centavo. Pedro Infante le dio de comer a muchas personas. Pedro Infante llenó de riqueza a muchos individuos que al final le dieron la espalda. Antonio Matuc presuntamente, amigos, conservó la cuantiosa fortuna de Pedro, cosa que evidentemente no podemos probar. Son simples rumores, simples señalamientos que algunos dan por hecho. Lo que es innegable es que Antonio Matuc era una persona que formaba parte del círculo de amistad de Pedro Infante. Por algo lo nombró su apoderado legal. Por algo Pedro confiaba en él. Las afirmaciones que han hecho algunos investigadores del fenómeno Antonio Pedro sobre un presunto desfalco son aventuradas. Realmente sin sustento, sin pruebas. Hay varios youtubers, varios canales que manejan, que dan por hecho este tipo de afirmaciones que evidentemente se requieren pruebas para toda esta cuestión. Aún así muchos siguen señalando a este personaje como el que se quedó con la fortuna de Pedro Infante. Otros menos aventurados amigos señalan que Pedro como era una mina de oro para muchas personas, que de alguna manera pues su fortuna se diseminó, se repartió a la buena o a la mala entre muchos familiares, muchos allegados, amigos, representantes, etc. Evidentemente la esposa legal tuvo que haber recibido parte de las ganancias o de la riqueza de Pedro Infante. ¿Tú te imaginas amigo suscriptor lo que significa para un hombre tenerlo todo y luego quedarse en la miseria? Si la teoría de Antonio Pedro es correcta, es real. ¿Te imaginas el drama que debió haber significado el tener fama, dinero, fortuna, etc. y luego perderlo todo? ¿Qué habrá significado para Pedro Infante y luego Antonio Pedro la pérdida de su identidad? Recordemos que Antonio Pedro amigos en muchas ocasiones habló de que el pueblo era su principal abogado. ¿Abogado para qué? Tal vez porque siempre estuvo buscando reivindicar su figura, recuperar su identidad y por qué no decirlo, recuperar su fortuna todos sabemos que Antonio Pedro si bien no murió en la pobreza, si lo hizo en condiciones humildes, alejado de la fama, de los reflectores pero si bien es cierto y sea o no sea la verdad, la teoría de que hoy nos une a todos los Antonio Pedristas. Es verdad que Pedro Infante, perdón, estoy emocionado, es que ya tenía mucho que no grababa. Es verdad que Pedro Infante o Antonio Pedro, como lo quieras asimilar, se fue de este mundo, fíjate, tal vez no lleno de dinero, de dinero, de bienes materiales, pero sí amigos, Antonio Pedro, Pedro Infante, se fue lleno de riqueza espiritual, lleno de amor, rico en amistades, rico en aprecio, con una fortuna, fortuna, en bendiciones, que le entregó su público a cada instante y que hasta el día de hoy el público lo sigue haciendo, sigue entregándole un amor, un aprecio hacia la figura de Antonio Pedro Infante, como le llaman pues muchas personas. La respuesta aquí es realmente muy difícil. ¿Dónde quedaron los millones de Pedro Infante? ¿Quién se quedó con la fortuna inmensa de Pedro Infante, con todos sus bienes, con sus autos? Bueno, muchos están en museos, muchos están en diferentes lugares, la ropa, etc. Pero la fortuna económica, ¿dónde quedó? ¿Quién se la quedó? ¿Acaso su representante? ¿Acaso los familiares que aprovecharon la desaparición física del actor, del ídolo de Guamuchi? ¿Acaso como aves rapaces se lanzaron todos y pues acabaron con lo poco que quedaba o lo mucho que quedaba? Realmente es difícil. Si sabes al respecto amigos, si te interesa esta temática, déjanos tus comentarios. Este es un espacio para compartir acerca de este gran misterio. Y la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál fue el nombre de la única esposa de Pedro Infante? Si dijiste Irma Dorantes, pues no amigo. O Lupita Torrentera, pues no. La respuesta es María Luisa León. Estaba fácil, ya te la sabías. Aunque Pedro tuvo más mujeres, la única esposa legal reconocida fue María Luisa León. Y bueno amigos, pues es la temática de hoy, el video de hoy. ¿Dónde quedó la fortuna de Pedro Infante? ¿Quién se la quedó? ¿Qué pasó con la fortuna? Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Compártelo en tu red social favorita. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Yo mando un saludo muy agradable a todos los amigos y amigas que comentaron en nuestro video anterior. Yo me despido. No sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.